Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en casa. Mi nombre es Álvaro Ponce de León y en esta oportunidad vengo a presentarte a uno de mis bateristas peruanos favoritos. Su nombre es Ken Ichikawa. Si en el Perú hablamos de jazz en la batería, en la actualidad tenemos que pensar en Ken Ichikawa. Es uno de los mejores bateristas del medio, dueño de un sonido único y una técnica envidiable. En esta entrevista nos cuenta sus experiencias musicales, cómo han sido sus estudios en los Estados Unidos, sus experiencias en Ecuador como profesor, además de sus proyectos actuales. Acompáñame a descubrir esta increíble historia. Hola, ¿cómo están? Soy Ken Ichikawa, baterista y compositor peruano. ¿Cómo estás Álvaro? Hola a todos, espero que estén bien. Bueno, en mi casa siempre hubo mucha música. Mi papá fue cantante en los años 60 de una banda bastante popular en esa época, que eran los Daltons. Entonces esa fue mi primera influencia, ¿no? Saber de esa parte de la historia de mi papá siempre me cautivó mucho. Me gustaba escuchar sus historias, la música que él escuchaba. Pasaba mucho tiempo escuchando los discos de mi papá de rock clásico, rock progresivo. Este, aparte de niño fui, iba al conservatorio a un programa de niños, ahí estudiaba el violín a los seis años, creo. Luego estudié piano con una profesora particular y recién a los 15 años empecé a tocar batería, ya de forma más seria, ¿no? Estudiando. Aunque de hecho había una batería en mi casa que muchas veces mi papá tocaba con sus amigos, ya de viejo, digamos. Y yo siempre iba al cuartito de música y los veía, los veía tocar y veía a mi papá en la batería. Y de vez en cuando me sentaba y me vacilaba, trataba de tocar, creo que ni siquiera llegaba a los pedales. Pero esas eran mis primeras experiencias, ¿no? Y ya después, como te decía, a los 15 años ya lo tomé un poco más en serio y empecé a estudiar batería y percusión. Bueno, sí, he tenido mucha suerte que mi familia realmente me ha apoyado siempre, de muchas maneras. Pero sí, felizmente, tal vez por el hecho de que mi papá había sido músico. Y ahora, por eso mismo, él medio que me aconsejaba y me advertía, ¿no?, de las dificultades de ser músico. Pero siempre me apoyaron. Yo estudié en el Colegio Santa Margarita, en Surco. Tengo muchos recuerdos musicales del colegio. Era parte del coro y de las clases de música. Tocaba cajón. Aprendí algunas cosas de guitarra. Muy poco de teoría musical. La verdad, a pesar de los profesores que eran buenos, el profesor Toño Cáter, lo recuerdo mucho, el programa en sí, el programa de música, no era muy bueno. Y a pesar de eso, salieron varios músicos de mi colegio. Bueno, mayores que yo. De mi colegio eran Gianmarco, Gianmarco Ciñago, el cantante. Juan Diego Flores. Pero bueno, ellos son bastante o algo mayores que yo, ¿no? Y de mi promoción salieron algunos otros músicos. Mi amigo Francisco Aya de la Torre. Algunos otros amigos que se han dedicado de alguna u otra manera a la música. Así que sí, influyó. Influyó. No sé si tanto, pero fue un espacio donde definitivamente sí, la música tenía un rol. Leótico Aya de la Torre. Bueno, recuerdo como te decía al profesor Toño Cáter y a la Miss Débora Bedoya del colegio que eran directores, muy buenos directores de coro después recuerdo en el conservatorio cuando era muy chico y estudiaba violín ahí mi profesor de violín era un señor cubano que era parte de la filarmónica acá de Lima lo recuerdo bastante y recuerdo a mi profesora de piano cuando tenía tal vez, no sé, 12 años era una mujer de Ucrania se llamaba Valeria Vodboroshnaya ella me decía el maestro Kenji en las clases luego ella pasó a ser profesora de otros amigos míos incluyendo Francisco Aya mis primeras influencias fueron de los discos que escuchaba de mi papá que eran de rock clásico, rock progresivo Ringo, John Bonham los bateristas de las bandas de rock psicodélico de Cream, de Jimi Hendrix Mitch Mitchell, Ginger Baker esas eran mis primeras influencias ya después cuando empecé a estudiar jazz ya empecé a descubrir otros bateristas que pasaron a ser muy influyentes para mí Elvin Jones Tony Williams y ya luego otras influencias más contemporáneas como Bill Stewart Brian Blade Ari Honig gente joven como Marcus Gilmour Justin Brown que son bateristas que me encantan hoy en día aparte de eso muchas otras influencias de otros instrumentos me encanta Brad Meldau toda esa generación de músicos que ahora están entre los 40, 50 años Kurt Rosenwinkel Guillermo Klein muchísimos músicos de esa generación que es la que la que yo más escuché en mis años formativos bueno yo antes de irme a Berklee me fui a a Los Ángeles a un college muy pequeño en Fullerton que es cerquita a Los Ángeles hice dos años ahí y luego me transferí a Berklee en Boston y terminé mi carrera ahí hice otros tres, cuatro años ahí fue una experiencia muy bacán fuerte fuerte me enseñó un montón musicalmente y extra musicalmente porque estaba viviendo solo por primera vez en mi vida muchos mucho aprendizaje sobre mí mismo también choques de sentir que yo era tal cosa y de pronto y de pronto llegar a un lugar en el que habían 50 bateristas todos extraordinarios que tenían mucha más experiencia que tú y mucha más cancha cosa que yo así que eso fueron varios choques que me me hicieron crecer de distintas maneras además de conocer a tantos compañeros colegas músicos de todo el mundo y poder colaborar con tanta gente que con la muchos de los cuales sigo en contacto con los que sigo en contacto y he tenido oportunidad de visitar algunos lugares este y conocer a músicos que están por todos lados del mundo es probablemente una de las cosas más chéveres de la experiencia de Berklee de Berklee de Berklee de Berklee Así es terminé Berklee y me ofrecieron un trabajo en Ecuador en la Universidad de San Francisco de Quito que es la universidad que tiene como un convenio con Berklee así que ni bien terminé la universidad me fui para allá a ser profesor fue una una muy buena experiencia aprendí un montón yo seguía siendo relativamente joven entonces yo quería seguir practicando y estudiando y tocando y a la misma vez tenía todos estos alumnos algunos de los cuales eran mayores que yo inclusive así que me ayudó a organizarme a desarrollar una metodología de enseñanza y de estudio también pulir todos esos aspectos bueno trabajé en algún otro lugar bueno he viajado y he tocado en varios lugares he tenido la chance de hacer clínicas o clases maestras este bueno en otros lugares de Ecuador en Costa Rica en Estados Unidos he trabajado bueno muchos años que he vivido allá estudiando a la misma vez he trabajado en escuelas he dado clases particulares en un montón de lugares y también este he sido parte de programas educacionales de música en Nueva York y así bueno sí tengo grabé un disco en el año 2017 que saqué que se llama Through Worlds de música instrumental progresiva compuesta por mí luego el año pasado saqué un disco con mi trío Capatrio con Pier Guarniz y Arturo Valdés músicos peruanos este año estoy trabajando en otro proyecto mío de de música también medio progresiva pero con canciones con letra que es algo que he estado haciendo durante los últimos dos tres años bastante que es algo nuevo para mí así que eso es lo que estoy trabajando ahorita además de otros proyectos también algunas cosas un poco más experimentales que de una u otra forma voy a tratar de ir sacando ¿no? esa es una buena pregunta de hecho de hecho al vivir afuera y presentarte como peruano tienes la oportunidad de mostrar cosas de la cultura de uno a gente que no lo conoce entonces es muy bacán compartir los ritmos peruanos o las músicas distintas del Perú con gente que nunca la he escuchado a lo mejor eso es algo muy bonito que que si creo que el que ha vivido afuera lo aprecia desde otra perspectiva ahora dicho eso siempre yo yo he querido conectar con gente con los músicos que uno toca no solo con lo que te hace diferente que es en este caso ser peruano fuera del Perú sino también a través de lo que te hace igual entonces encontrarlas es algo al menos que a mí me llama mucho la atención además de lo lo especial de cada cultura encontrar los puntos en común que son más de los que a veces pensamos como el folklore peruano puede tener similitudes con el folklore africano o de culturas europeas o el mismo jazz americano en fin es cierto que si aflora algo que es lo que te hace distinto pero trato de no perder de vista lo que me hace igual a los demás bueno yo regresé hace tres años al Perú todo el tiempo que estuve afuera estudiando venía de vez en cuando y la verdad es que he visto que poco a poco ha ido creciendo la sensación de una escena o de una comunidad artística de músicos acá en Lima ¿no? he tenido la oportunidad también de viajar a otras partes de Perú y compartir con otras comunidades de artistas recientemente fui a Huaraz a grabar un disco con un trompetista muy joven que se llama Omar Rosales me enseñaron un montón también de las tradiciones huarazinas así que creo que bueno el Perú es tan variante tan diferente en tantos lugares que es difícil hablar de una escena en el Perú hay como distintas micro escenas pero definitivamente es algo que ha ido creciendo y que con las universidades y los lugares donde se puede estudiar música solo va a ir creciendo más y cada vez hay más no solo artistas que tienen muchas cosas interesantes que decir sino también más audiencia que está interesada en escuchar porque creo que eso es tal vez lo que una de las cosas que hace falta que se enfatice más el desarrollo de audiencias no solamente de los artistas sino de las audiencias para que sea pues normal para una persona salir a la noche a ver un concierto de música nueva que es muy común en otras ciudades del mundo acá no no es tan común si sería bacán que que se vuelva algo normal que recomendarías para que esta escena se desarrolle más bueno lo que acabo de decir este que hay más espacios obviamente si hubiera más apoyo del gobierno hacia las artes eso definitivamente sería increíble sería buenísimo para todos para no solamente para los mismos artistas sino para los ciudadanos en general que sea la música parte de la educación fundamental también es es importantísimo para que hay una apreciación por el arte una apreciación del ciudadano común creo que es algo que enriquece a todos de la educación Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias Ken por compartir tu historia con nosotros. No te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todas las entrevistas que se vienen que están buenísimas. Nos vemos la próxima. Chau chau. 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 Chau.